Su nombre por favor y su cargo. Nicolás García Justo, el gobernador indígena pluriénico en el estado de Guerrero. ¿Cómo se encuentra la situación? La situación hasta este momento, desde hace seis años que tomé esta gran responsabilidad y el gran gusto por atender y representar a mis hermanos indígenas y afromexicanos, ha sido para mí un poco difícil y satisfactoria. Difícil porque, gracias a Dios, la autoridad federal, municipal y estatal en ningún momento ha tomado responsabilidad con respecto de toda la población en general, como somos los afro e indígenas. Entonces tenemos que ir viendo nosotros la situación, cómo poder ir sorteando las cosas para poder satisfacer las necesidades de mis hermanos indígenas y afromexicanos. En este caso, ahorita se aproxima ya el ingreso o regreso a clases nuevamente y nos están faltando útiles escolares, uniformes, zapatos, la ropa interior de los niños nos está haciendo mucha falta. También, gracias a Dios, hemos satisfecho con mi humilde trabajo y gran esfuerzo. Hemos satisfecho de manera grandemente orgulloso de mi parte y de parte del equipo que está atrás trabajando de mí. Hemos satisfecho las necesidades de esos niños que van a regresar a la escuela ya pronto, ya en cualquier momento, en cualquier lunes de agosto ya vamos a regresar a la escuela y les hacían falta los útiles escolares, los uniformes y su ropa interior. Estoy contento y muy, 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 muy feliz porque he logrado hasta este momento satisfacer esa gran necesidad en toda la montaña, toda la montaña, todo Costa Chica y parte de aquí en el municipio de Acapulco porque Acapulco es un territorio afromexicano habitado por indígenas, mis hermanos indígenas y mis hermanos afromexicanos y sin embargo, igual, estando en una ciudad internacionalmente reconocida, no nos han satisfecho nuestras necesidades. No hay la justicia social, ¿no? La justicia social no ha llegado. No, para nada y ni llegará, pero tengo que estar ahí buscando constantemente y trabajando yo para que ellos puedan satisfacer las necesidades de la gente. Es que tanto amo y que nunca pensé representar y llegar a querernos tanto como los amo ahora en este momento. ¿En la comunidad de cuántas personas? No es una comunidad. Somos cuatro pueblos indígenas que están dispersos en la montaña y en la Costa Chica. El quinto pueblo originario está asentado aquí en Acapulco, Guerrero, en el municipio de Acapulco, en donde venimos a estar nosotros los afromexicanos e indígenas. Entonces, por eso yo lo nombro. Yo lo nombro personalmente con toda la responsabilidad del mundo como mi quinto pueblo originario en el estado de Guerrero, orgullosamente.